¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al quinto programa de Desvelados. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Ya estamos dando inicio, compadritos, así que si acabas de sintonizarnos, somos sectas y radio a través del www.spreaker.com. Estamos en Stuffy, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos todas, en todas, en todas las redes sociales. Gracias a Dios, compadrito. Reciban un fuerte abrazo de su queridísimo amigazo Tony en Controles, allá desde Ciudad de México. Muchísimas gracias. Este programa, este quinto programa se está produciendo gracias a Espectáculos TV, Periódico El Gráfico, Araceli de Ciano y sus estrellas. Muchísimas gracias mi querida Ara. Allá todos los espectáculos en Ciudad de México por parte de Periódico El Gráfico lo tiene mi queridísima Araceli de Ciano. Denle like ahí a la página de Espectáculos TV. Bienvenidos al quinto programa de Desvelados. Néstor Juárez en cabina. Hoy, seis de agosto, celebramos a todos los santos. Celebramos a todos los santos, celebramos a San Juan y a San Justo, San Pastor, también conocidos como los santos niños, fueron unos mártires hispanoromanos ejecutados en el trescientos cuatro, compadrito. Así que estamos ya en el quinto, en el quinto programa, gracias a Dios. Y les digo que este, este programa está patrocinado por Espectáculos TV. Denle like ahí en la página de Facebook. También está mi queridísima Ara, si nos estás escuchando allá hasta Ciudad de México, como nena, Araceli de Ciano, chiquitita. Así está ahí en el Facebook. Así que, compadritos, ¿qué esperan? Búsquenlo, búsquenlo ahí en el Facebook, pero si no, antes escuchar la terrible, la terrible historia de miedo esta noche a través de Éctasis Radio, a través de Desvelados. Ya se viene, compadritos, porque luego, luego no mamen, luego nos quitan el internet, ya estamos ahí mirando ahí, un cabrón ahí lo está quitando, pero estamos tomando cartas del asunto. Así que, en otro minutito más, estamos con la historia de terror, con lo mejor de Desvelados aquí, a través de Éctasis Radio. Tenemos varios temas de estreno, tenemos varios temas de estreno, mis queridísimos compadritos, Jaguarú, mi queridísimo ICC, allá está New York, Mexicolombia, y muchas agrupaciones más. Así que no se despeguen, estamos en Desvelados, ya comenzando este riquísimo y lindo y archirre contra que te chingón programa a través de Spreaker. Estamos en Stoffee, estamos también ahí en Google Pods, y por supuesto, en el triple W punto Spreaker punto com. Vámonos, compadrito, vámonos con más música, ya viene. La historia de terror, así que agárrate los pinches pantalones, en mí, Toni. No diréis nada, no se entendería. Estás escuchando Desvelados, aquí en Éxtasis Radio, aquí en Éxtasis Radio. Es lo mismo, pero no es igual. Una mirada y una sonrisa, me hicieron caricias que me hacen volar. Entre tus brazos, me olvido de todo. No eres un sueño, eres hermosa realidad. Amor, te amo. Amor, te amo. Siempre te amaré. Amor, te amo. Amor, te amo. Una mirada y una sonrisa Me hicieron caricias que me hacen volar Entre tus brazos me olvido de todo No eres un sueño, eres mi hermosa realidad Amor, te amo Amor, te amo Siempre te amaré Néstor Juárez en cabina Néstor Juárez en cabina Éxtasis Radio Ay, 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 ay Esta noche Esta noche del 6 de agosto Ya mi pinche Tony, ya, ahora sí, cabrón Vamos contando Algo chingonzote que nos acaba de llegar El día de ayer Esta Esta historia que Que de verdad Que de verdad, mi queridísimo Tony La verdad nos Nos deja cada día Más Pues más espantados Más cagados No, güey Esta 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 vez Vamos a contarle la historia De De las De las brujas, cabrón Yo creo que Yo creo que todos En En la vida En la vida En En donde quiera que nos encontremos Ya de este lado del charco También allá en México Y digo de este lado del charco Porque estamos en la Unión Americana Y no por eso Pues Se nos van a olvidar Esas tristes Y espantosas leyendas Que nos contaban los abuelos Pero ya Vamos Ya vamos al pinche grano Ya Porque luego Los pinches fantasmas Chocarreros Nos cortan el pinche Internacional Mi Tony Me estás escuchando A huevo Si Fíjate Fíjate que Esta historia Nos acaba de llegar El día de ayer Y de verdad Redactándolo Echándole Pues lápiz Y papel Creo que Es una Es una de las historias Más Más cabronas No Y vamos subiendo de tono No Porque ya Este es el quinto programa Esta es la quinta historia Que la verdad Está pegando con mambo Gracias a ustedes Que nos mandan Sus historias Bueno Vamos al pinche grano Mi Tony Agárrate cabrón Te cambiaste los calzones Porque ahorita Los vas a ensuciar Otra vez Miren Esta historia Viene directamente Desde Tijuana Mi queridísimo Edgardo Mi queridísimo Edgardo No me dejó sus apellidos Pero bueno Ahí Ahí me los Me dejó este Pues esta Esta historia Que A continuación Les cuento Él es Médico Él es doctor Como quien dice Matazanos No mi Tony Es un doctor Ahí De Una clínica Ahí muy reconocida Ahí en Tijuana Entonces Él pues Él atiende Atiende partos Atiende De tocho morocho No mames No mi Tony No mames Como crees Que le vamos a hacer Promoción al doctor No wey No no Ya la neta La neta Vámonos al pinche grano Estamos en la historia Terrorífica Bueno Pues él Él atiende Pues diferentes Diferentes cosas No Pero Pues él Le tocan Dos Tres Cuatro De la mañana Porque Pues hay Mamás Hay mujeres Que pues van a tener Su bebé ¿Verdad? Que las va a atender O que Como quien dice En el rancho El parto ¿No? Entonces Él nos dice Que cada Que cada Que va A parir Una mujer Pues lógico Wey Diferente Mi Tony Suceden cosas Muy extrañas Eh Ahí en su En su clínica Que ya después Estaremos ahí Dando la dirección No te creas Nos dice Que suceden Cosas muy cabronas Como Luces Wey Que Que rodean Wey En la azotea Wey Tiene un pequeño jardín Nos dice aquí Tiene un pequeño jardín Y pasan sombras Porque él está En su trabajo Claro Con su Con su enfermera Y lógico Los familiares De las personitas Que pues Van a Van a Esperar ahí Si fue Niño Si fue Niña Etcétera ¿No? Entonces suceden Cosas muy extrañas Porque Pues Yo creo Wey Que de De logo Del calor Wey Que Que está En el quirófano Wey Pues se empañan Los vidrios Wey Nos dice aquí Cabrón Se empañan Los vidrios Cachondo Wey Así como Así como En el Titanic Wey La Rosy Y el pinche Este wey Del DiCaprio Wey Que hicieron cositas Malas Ahí en el En el coche Bueno ya Dejémonos de mamadas El chiste es de que Se empañan Los vidrios Y La mera La mera Neta Se ven los rasguños Wey Manos Wey Pero por dentro Wey Y Pues lógico Que algunas Algunas mujeres Wey Aguantan más el parto Otras Menos Wey Entonces Se deben de quedar ahí Lo que nos dice Se deben de quedar ahí A reposar Lógico Uno o dos días Wey Ah que su puta madre Otra vez nos están cortando El internet Wey El chiste es de que Se sella wey La puerta del baño Wey Y los niños Los bebecitos Que acaban de nacer Lo encontraron Tirado Muerto Wey Afuera del baño Wey Neta wey Afuera del baño Encontraron al bebecito Muerto Wey Eso fue uno Wey Entonces pues le echaban la culpa A la mamá Pero la mamá Pues estaba toda Pues débil No wey O sea A mí me vale madre Wey Pero El chiste es de que Falleció una criaturita Ahí Lo cual Llegó Todos los Los servicios Wey Que puede ser la autoridad Todo Lógico Es un médico Wey Lógico Se murió por asfixia Wey Pero lo más raro Es de que Tenía unas marcas En su cuello Y en su cabecita Wey Y la ancianita Wey Cuando fueron Forcejearon la puerta Y la chingada Abrieron Wey La vieja no estaba Wey Ay hijo de la chingada Bueno Eso fue el primero Wey El segundo No se fue la luz Pero Llegó la misma Ancianita Y de hecho Wey De hecho Nos dice aquí Que de hecho Las cámaras Wey De seguridad Wey Porque Lógico